¿Qué problema se mete Belinda tan linda, hombre? Pero bueno, ahí lo tiene. Le han tocado muchas acusaciones últimamente. Ya veremos a ver qué pasa. Hola, ¿qué tal amigos de Tutoriales Gerberín? Les saluda su narrador más Pippi Disnice. Ya llegó por quien lloraba, chiquita. En esta ocasión, exploraremos la cara oculta de la famosa cantante Belinda, quien ha protagonizado escándalos y romances polémicos. Empezamos fuerte el año, ¿eh? Así que ponte cómodo, porque ahorita comenzamos. ¿Y romprañas a Belinda? No, cero. Extraño más a las hamburguesas porque estoy a dieta. Como siempre, en la vida de todo ser humano hay una cara oscura, y es que para todos hay momentos buenos y también malos. Belinda empezó su carrera desde muy pequeñita y fue entonces cuando comenzaron los escándalos, porque ella era protagonista de una telenovela de corte infantil que tuvo mucho éxito, conocida como Cómplices al Rescate. La producción quería alargar la telenovela debido al buen recibimiento del público, pero los padres de la cantante ya tenían otros planes para su hija, como una gira de conciertos. Por lo cual se les hacía imposible que Belinda continuara en la telenovela y tuvo que ser sustituida por la actriz Daniela Luján. Pero esto no le latió para nada a la Beli, porque algunos empezaron a compararlas. Y a todo esto se le sumaron unas declaraciones muy mal asesoradas por parte de los manejadores de Belinda, ya que la joven cantante tuvo comentarios muy mala onda hacia Daniela, lo cual, según dicen, despertó una rivalidad entre las adolescentes. Así es comadres, desde chiquilla Belinda traía ya el escándalo en la piel. La actriz de origen español tuvo su mayor éxito con la canción El Zapito, que es precisamente de la telenovela Cómplices al Rescate y al principio de su carrera era por lo que se le reconocía. Pero al paso del tiempo empezó a negar la cruz de su parroquia, e incluso llegó a expresar que a pesar de tantas canciones que había cantado, no entendía por qué su público seguía pidiéndole El Zapito. Hablo de la canción, claramente. En un concierto, la cantante le recriminó a su público, pero no le quedó otra más que cumplir. Figúrese comadre que dicen, que supuestamente, la Belinda es muy problemática, ya que pelea hasta por el agua que no se va a beber. Que entre ser y no ser, yo soy. La cantante, supuestamente, está dispuesta a pelear por sus pertenencias, ya sea telenovelas que le quitaron, u hombres, como fue el caso de su pelea con Eiza González. ¿Qué? ¿No te pareció? ¡No! La cantante no ha sido ajena a desgreñarse con otras famosas. Como ya vimos anteriormente, primero se trenzó con Daniela Luján. Pero luego, se enfrascó en otra guerra de indirectas con otra famosa actriz. Estamos hablando de Eiza González, quien compartió en Twitter una chamarra de diseñador Alexander McQueen. Y unas horas después, Belinda publicó un mensaje en el que pedía opinión a sus seguidores sobre si ella debía usar McQueen o Moschino para asistir a un evento. La televisión sale, sí, Belinda, por fin salió a la luz. Y es que el día de ayer, a redes sociales, ambas antes se dieron hasta la cubeta de una confrontación de mensajes vía Twitter. Aprenda, sería la culpable de desatar esta batalla. Mira, estoy hormonal, estoy hormonal, disculpa. Y más rápido, que Jennifer López en cambiar de marido, pues que viene la Eiza González y le contesta. Sí, así como lo ven, comadres. Y su mensaje fue, así o más al pendiente de lo que yo hago. Y claro que la Belinda se enoja y le contesta, mientras tú vienes, yo ya fui, di tres vueltas y regresé. Lo compré en Miami y no lo estrenaba, así que quiero ver cuál es su opinión. Un besito. Así o más al pendiente de lo que hago. Jaja, ¿dónde llegará esta guerra virtual? Tras estos comentarios, los fans de las artistas se agarraron de las greñas en las redes sociales. Puras estupideces. Y es que se dice que todo empezó porque Eiza le habría dado baje a la cantante con el novio, un tal Pepe, quien fuese novio de Belinda y con quien las cosas no terminaron bien. O sea, se puede decir que Belinda es celosa. Así como dice Palazuelos. Pues figúrese comadre, que Belinda ha sido tachada como una mujer interesada por Steffi Peregrin, prima de la Beli. Quien dijo, que si alguien no tenía nada que le interesara a la Beli, no le iba a prestar nada de atención. Además, agregó que ella sabe que su prima ha sido guiada por su padre para tener romances con hombres, incluso mayores que ella, con tal de sacarles lana. Si tú no puedes ponerme ni una sirvienta, entonces me voy a buscar un amante que pueda hacerlo y que me cumpla todo lo que yo quiera. Y es que según dijo la prima de la Beli, al papá le encanta el billullo. Estefani Peregrin, prima de Belinda, se lanza contra ella y la llama interesada. Además, dice que sus padres la han explotado desde que está con hombres mayores y sigue diciendo, creo que está con esos hombres por el dinero. No comadres, comprimas así para que quiere uno enemigos. Verdad. Cretina. Cretina, ¿yo? Sí, tú. ¿Yo cretina? Cretina. Pero también el tío de la cantante, Fernando Peregrin, dijo en una entrevista con el programa de farándula, Chesmy No Lag, que su sobrina se acercaba a los hombres con interés económico. Y aseguró que ella tenía experiencia en eso de sacarles la lana y dejar trasquilados a los hombres que se fijan en ella. El tío de Belinda dice que la familia, los padres saben perfectamente que es. Que saben que su hija. Pero sí se lo saben. Que su hija está por... No me lo creo. No me lo creo. No comadres, ahora los Belifans la van a agarrar contra mí si yo solo estoy contando esta información. Bueno, pero como les venía contando comadres, el escándalo persigue a Belinda porque según relató el tío de la cantante al programa, Chesmy No Lag, el papá de Belinda, habría estafado a su propia familia vendiendo el negocio familiar y dejándolos a ellos en la calle. Según afirma Fernando Peregrin, eso fue en la década de los 80. Y también, dijo que el padre de Belinda le quitaba el dinero de su cuenta porque falsificaba la firma de él. Según dijo, el papá de Belinda habría extorsionado a su padre para quedarse con el 60% de las acciones de la empresa familiar y así poder vender. La familia que asocia el propietario de la empresa que supuestamente estafó el papá de Belinda y se llevó el dinero a México. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Pero solamente a ellos, un 60% de las acciones o a una persona falsificar el apellido de mi padre. Yo lo que no entiendo como ninguna de estas gente andan preso. Como dice mi abuelita, eso pasa hasta en las mejores familias. Cierto. Como les venía diciendo comadres, no sé si sean peras o sean manzanas, simplemente son rumores. Creo que cada quien tiene derecho de sacar sus propias conclusiones. Dicen que tengo mala fama. Pero como les venía chismorreando, Belinda siempre ha sido perseguida por el escándalo. No es como Niurka Marcos que ella busca el escándalo, en el caso de Belinda es al revés, el escándalo la busca a ella. Lo mismo, pero más barato. Y es que hace un tiempo, allá por el 2010, se envolvió en un escándalo, porque según dicen las malas lenguas, no quería devolver una casa y un coche de lujo que le habían prestado para aquel entonces, con tal de que hiciera una gira, pero hubo desacuerdos entre los representantes y los empresarios y al final no se hizo la machaca. Y el que estaba invirtiendo la lana, quería que se le devolviera su dinero y sus cosas. Este empresario llegó a acusar a la Belinda de vividora. Figúrese comadre, pues dijo que la cantante y su familia estaban viviendo de a gratis cuando les prestó una residencia en Jardines del Pedregal en Ciudad de México. Además, de un auto deportivo y 8.6 millones de pesos que para aquel entonces eran 420 mil dólares. El escándalo fue bastante grande, más grande que la mala fama de Andrea Legarreta. Incluso, según publicaciones chismosas de la época, se dice que la cantante no solo se adueñó durante tres meses de la residencia, sino que además querían sacar de la propiedad muebles y pertenencias de Morales. ¡A caray! Entonces, como quien dice, llegaron sin nada y querían salir ya con maletas. Es que no hay derecho, comadre. ...llamadas telefónicas en las que le exige le regrese los regalos que Mohammed le dio hace tiempo, entre ellos un coche convertible... afortunadamente, según declaraciones, el empresario fue advertido por sus empleados, porque según dicen, hasta habían llevado un camión para meter las cosas del empresario, por lo que no se achicopaló y llamó a la policía, para evitar que le sacaran sus cosas de la casa y pues, le dieran baje. Nombre. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Todo esto porque, según ya se había negociado una gira de 40 conciertos con la cantante, pero al final, según dijo el empresario, no se pudo hacer negocio con ellos y que mejor así lo dejaban. Pero pidió todo lo que le había adelantado a la Belinda de vuelta. Y el asunto, no paró en simples habladurías, ya que incluso llegaron a demandas. En una ocasión, ella y Mohamed discutieron y forcejearon dentro de un auto por... Ella ni corta ni perezosa, que se le adelanta. Y demandó al empresario por tener supuestas conductas indecorosas hacia ella y él, pues la estaba demandando por fraude. Eso ni puede hablar de lo que se le debía porque entonces hay una multa económica altísima. También se especuló con que había una relación romántica entre ellos, pero al final ambos lo negaron. Y el empresario dijo que su relación con Belinda fue únicamente laboral. ¿Qué trata todo esto? Los vi, pero no en actitud romántica, pero sí, por supuesto que los vi. Los amigos, una relación amorosa con ellos. No hubo nada, de verdad. ¿Sale? Gracias. Pero hablando de romances, la Beli ha tenido amores de todos colores y sabores, unos dulces y otros amargos, y una de sus primeras relaciones empezó cuando ella aún era una chilpayate. Y fue nada más y nada menos que con Christopher Ackerman, a quien le dio su primer beso y quien se considera como su primera relación importante, ya que era otra figura pública. Aunque, según dicen las malas lenguas, fue el quien terminó con ella y Belinda aseguró que tener un romance juvenil con él fue algo muy complicado. bonito porque me llevo muy bien con Christopher. Sí, fue tu primer beso. Chris y yo éramos novios de chiquitos. ¿Y sabes que me cortaba así? Cuando me cortó terminó en aventuras en el tiempo de conmigo y me hace así. ¿Y ya? ¿Se iba? Y yo me cortaba. Pero este romance, aunque inocente, no terminó ahí, pues se dice que esto habría sido la razón de la enemistad con Anaí, quien también anduvo con Uckermann. Y no sería la primera vez que un hombre provocaría problemas entre Belinda y otra famosa, pues como les había contado comadres, aparentemente la Belinda es bastante celosa y se podría decir que insegura. Así como esas que dicen no le pidas favores a mi esposo si yo no estoy. ¿Cómo fue eso de alguien que no conoces, no? Tenga problemas con Belinda, nada menos que por el amor de Christopher Uckerman. Sé que ahora mismo los Belifans están poniendo abajo en los comentarios un montón de cosas por este video. ¿Cuánto te pagaron Gerberín por publicar eso? Eres un vendido. Eres un vendido. Pero la razón que te digo sobre la inseguridad de Belinda, en mi opinión, es porque cuando ella mantuvo su romance con Giovanni Dos Santos, le pedía al famoso jugador que mandara la Beliseñal algo que él complacía, para dejar en claro quién era la dueña de su corazón. Que si tronó, que si no tronó con Giovanni Dos Santos, así era, la Beliseñal. Ya no habrá Beliseñal, pero vamos a ver. Pero vamos, celar a Giovanni Dos Santos no está como descabellado. Pero Yalupillo Rivera, el toro de los corridos, dijo que durante su romance con Belinda, ella le bloqueaba a las mujeres en Instagram, algo que podría traducirse como una actitud de una mujer celosa. Pero agárrate de la peluca comadre, porque no solamente le bloqueaba a las mujeres en Instagram, sino que además le revisaba el teléfono y sus redes sociales, para que vean que también las grandes estrellas tienen este tipo de actitudes. Así mero como la comadre Juana, celando al compadre Pancho. Y fue el mismo Lupillo Rivera, quien recordó a Belinda con mucho respeto, pero asegurando que fue la mujer que controlaba sus redes sociales. Según dijo, Belinda, había bloqueado a Maripilli, pero que él, no se había dado cuenta de eso. El Lupillo dejaba su celular ahí mal puesto por todos lados y que la Belinda lo miraba y decía, oye, ¿por qué esta muchacha te mandó este mensaje? Entonces, el cantante recordó que le tenía que dar explicaciones para que no se molestara y que él, solo hablaba con personas con las que había coincidido, pero que incluso eso le enojaba a la Beli. ¡Ah caray! ¡Qué inseguridad digo yo! Y es que cuando la Belinda le preguntaba y esa mujer ¿por qué te está llamando? Él contestaba es la que saludó el otro día en el show de radio a lo que ella respondía Andas muy amable No cabe duda que la belleza no es garantía de seguridad como les había dicho celar a alguien guapo y atractivo como yo eso no es descabellado pero celar a Lupillo Rivera él sí es descabellado digo eso sí es descabellado Como te venía diciendo comadre todo lo que sabemos de la relación entre Belinda y Lupillo se ha hecho público porque fue el mismo Lupillo quien lo contó porque a la Belinda aparentemente también le gusta mantener amores en secreto ¿Cuál crees que sea la razón de esto? Yo lo sé tú dime Te lo vamos a decir al final de esta sección Uno de los romances secretos que supuestamente tuvo Belinda es con el cirujano Ben Talley quien fue otro de sus enamorados Aunque su romance fue privado durante un tiempo al final se filtraron unas fotos en las redes sociales y así como si fuera mujer embarazada pues el romance se dio a luz según los Belifans fue el mismo cirujano quien filtró todo para comprobar la relación y por ello Belinda decidió terminar el romance de una manera muy brusca aunque siempre negó todo pero según las lenguas largas se cree que no quería que supieran que supieran de este romance porque mantenía otra relación romántica con otro hombre al mismo tiempo entonces se diría que Belinda es supuestamente infiel a caray ya nos exhibiste por otro lado queridos compadres Belinda ha sido tachada de interesada no solo por su familia sino también por uno de sus amores como lo fue el mago Cris Ángel en el 2016 pues el famoso dijo que Belinda era una mujer interesada que solo se colgó de su fama según dicen las malas lenguas Belinda le habría sacado un millón de dólares al mago para que le produjera un video que sería el regreso al mundo artístico de Belinda después de que se había quedado sin disquera pero como el romance tronó entonces todo se canceló igualito que pasó con la gira con el empresario de Veracruz estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero esa lección me costó millones lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño el mago incluso la llamó como una maestra del engaño yo por eso digo siempre déjeme señor con tu espíritu como les venía diciendo Belinda ha sido acusada de marcar a sus hombres ya que tanto Lupillo Rivera como el mago se hicieron tatuajes de ella pero no tantos como el Christian Nodal ese si rompió récord y ha gastado una fortuna buscando como borrarse las marcas que le dejó este romance en la piel por ahí trae un marcador y le dije yo como me quitarías todo este tatuaje ya quedó y como buen ilusionista Chris Angel dijo como me deshago del tatuaje de Belinda pero a él ya se lo quitó fíjate que aunque muchos aseguran que esos como el amor de Belinda son temporales el romance entre Christian Nodal y Belinda ha sido uno de los que más ha dado de que hablar sobre todo a los medios amarillistas y chismosos como nosotros se podría escribir un libro sobre este romance porque las redes sociales se encargaron de difundir los trapitos sucios de su relación se dice que la relación terminó cuando el cantante se cansó de darle dinero ya que incluso tenía que darle para pagarle al dentista lo cual se ventiló con las capturas de los mensajes entre ambos todo esto después de que la mamá de la cantante le mandó indirectas por las redes sociales y según dijo el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron a caray eso sí que es bastante fuerte simplemente te hemos expuesto como eres no es que te tratemos mal un día muy polémico y candente detonó la bomba entre Belinda y Cristiano Adalric que ya no vuelva con el naco de Nodal que es una palabra terrible Belinda como usted puede ver en la pantalla es responder con emojis de aplausos está lleno ojo con esto personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca se y el cantante Cristiano Adal fue más allá ya que dijo una reveladora frase donde dejaba entrever que los padres de la cantante eran unos vividores sí así como lo oye comadre nada más que échele un ojito allí a la ollita de los frijoles no sea que les pase lo que a Belinda y salgan bien quemados pues fíjese comadre que la frase que dijo Cristian fue que 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada y además agregó que a él lo dejaran en paz porque él estaba sanando y también dejó entrever que él había escrito algunas canciones para Belinda y que no estaba pidiendo ningún crédito entonces sí viene la respuesta demoledora 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada eso es lo más fuerte de todo viene acompañado de un chat que él sostuvo con Belinda tiene razón lo que dice pero para algunos Belifans eso estuvo fuera de lugar ya que a según dijeron algunos la Belinda estaba muy bonita para él y como dice Paquita la del barrio el que quiera azul celeste que le cueste piensan en número en belleza física y cuál darme a conocer hablando miércoles de plaza y a ver después cómo defienden a su artista quédense con lo bonito el cantante dejó claro que su relación con Belinda terminó cuando dejó de darle lo que le pedía y ahí viene otra vez lo de interesada porque fue cuando puso las capturas de cómo ella le exigía dinero y dijo que si daba explicaciones era porque lo único que deseaba era continuar con su carrera además reveló que estaba atormentado por la gente necia y que necesitaba sacar esos fantasmas de su vida yo creo que llamar al carlos carlos trejo s ya que él es un cazafantasmas profesional pero así como decía lucha villa comadre ahora resulta que el supuesto anillo de 3 millones de dólares que cristian le había dado a Belinda pues que era falso tan falso como las promesas de amor que se hicieron en su debido momento donde se juraron amor eterno y es que aparentemente Belinda contraataca y se defiende de todas las acusaciones que ha tenido a lo largo de su carrera parece que la princesa del pop viene dispuesta a facturar al más puro estilo de Shakira y según dicen la canción se llama cactus donde hablará sobre la infidelidad y los tatuajes que se hizo cristian según dicen las malas lenguas será una colaboración con fuerza rígida los mismos que han grabado con Shakira y con peso pluma va con todo en este regreso al mundo musical sin duda cristian nos da va a sentir la directa direct ahora la cantante de mi bella traición se meterá en el campo de los corridos tumbados y es que es lo que está de moda y viene a ver que tanto factura claro unos milloncitos que no le vendrían nada mal según dicen la cantante había borrado todo de sus redes sociales pero la neta comadre aquí no le sé decir bien el chisme porque yo no sigo a nadie en las redes sociales la verdad las cosas como son pero según después de que borró todo regresó con una foto de sus ojos la misma que cristian nodal se habría tatuado en el pecho pero la pobre se enojó porque según dicen lupillo ribera también publicó una foto de sus ojos y belinda le habló para reclamarle y decirle oye pues que te crees tú por qué estás poniendo esas fotos en tus redes si solamente yo tengo derecho de postear fotos de mis ojos al parecer a belinda no le gustó para nada que nodal se haya tatuado sus ojos y que después los haya borrado por otros así que belinda también viene resentida en esta canción y promete acabar con todos y por supuesto que los belifans estarán felices con esto yo la verdad no sé ni por qué estoy haciendo este video si a mí ni me va ni me viene quizás es que yo también quiero facturar esto ya un poquito porque ya la canción pues salió por ahí por ahí por ahí esto ya no es indirecta es tiro al blanco y en el centro sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros si supieran cómo tú me tratas mientras tanto los belifans andan en las redes sociales muy contentos y comentan que piensan que toda persona tiene derecho de contar su historia en un libro en una entrevista o en una canción y que las relaciones de pareja son complicadas y que a veces te toca besar un montón de sapos hasta que llega el hombre de tu vida yo no sé si Belinda ha besado muchos sapos pero si los belifans dicen que sí quien soy yo para contradecirlos pero eso sí sapos con billete porque sapos pobres no creo necesito uno de esos mientras otros comentarios dicen hay que fijarse de quién se enamoran cuidado con los que se hacen los buenos y chillones que todo lo dan pues sólo saben mentir y engañar tu beli no te merecías alguien así tú te mereces que te traten como la reina que eres y es que como les dije anteriormente el anillo según dicen es falso y algunos fans de Belinda han dicho Cristian Nodal no que muy millonario yo no réplicas o por lo menos una réplica de ese anillo para que lo puedas usar yo a lo mejor le dio la réplica quizás sólo se quiso cuidar las espaldas ya saben con la famita que se cargaba la beli bien pensado algunos dicen que la mejor publicidad para el álbum de Belinda es que todo el mundo hable y aquí estoy yo colaborando para que el álbum de Belinda sea todo un éxito y pueda revivir su carrera que ya está más muerta que su relación con Nodal tienes razón no que dice fíjese comadre que Belinda supuestamente se siente engañada porque el supuesto anillo que se supone que costó 3 millones de dólares probablemente no cueste ni 200 pesos y eso como dijera López Obrador mientras que otros más escépticos dicen que Belinda solo quiere monetizar y es que muchos han dicho que Belinda solamente quiere copiarle a Shakira para ver si tiene un éxito relevante porque realmente no es tan conocida y éxitos reales pues no tiene y desde aquí les digo yo claro que sí la canción del zapito al parecer Nodal le hizo una canción junto con Peso Pluma y según dicen es pura indirecta por cierto yo no la he oído pero ahora mismo la voy a escuchar para ver si es cierto es que estos artistas como Peso Pluma no son de mi agrado pero como me gusta andar en el chisme pues voy a ver de qué se trata esa canción bueno después de escuchar la canción les tengo que decir que suena horrible no sé si querían hacer una buena canción pero creo que tuvieron la intención y por eso la canción se llama así y la letra es un verdadero bodrio o sea pues nada que yo en mi sano juicio escucharía pero dicen que la canción de Belinda va a hacer algo así tal vez hasta me obliguen a escucharla y luego la gente dice que ese trabajo es fácil cuando lo hacen a uno escuchar este tipo de música pero en fin así es la vida hay cosas buenas y malas pues hasta aquí los dejo amigos con este video de el lado oscuro de la cantante y actriz Belinda espero que el video haya sido de su agrado y como siempre si en este tipo de contenido les gusta suscríbanse al canal para recibir más videos como este y también no olviden dejar su comentario y si ya sé que Belinda se escribe con B pero decidí escribirlo con V para ver cuantos listillos dejaban su comentario ya que eso me ayuda con B y y y y y y y